Oye, disculpa, joven. ¿Sí? ¿Qué quieres, enano? Hazle un momento de tu tiempo. Aguarda, solo déjame armar a mi amiguito. ¿Y de dónde vienes? Newberry Port. ¿Qué te importa? Ah, me interesa de dónde son las personas. Todo el mundo tiene una historia, es lo que pienso. Bueno, creo que ya está listo. Ha, 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 ha.